...y apariencia, ¿vale? Vamos a ver el tema, vamos a ver los... ¿Todo es el tema? ¿Cómo? 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 WordPress, todo lo que es la apariencia, ¿vale? ¿Vale? Funciona con temas, ¿vale? Esto, básicamente, son unos paquetes que tienen unas directrices de cómo se tiene que ver el sitio. ¿Cómo diferencia un buen tema de un mal tema? Yo siempre digo lo mismo, si un tema mete funcionalidades dentro, es preferible que no lo uséis. ¿A qué me refiero con funcionalidades? Por ejemplo, si tú te instalas un tema que se llama Porfolios Pro, yo que sé, como se llama, ¿vale? Pero que sale Porfolios, y cuando te instalas el tema, te aparece aquí Porfolios, no ningún plugin, sino el tema, ¿vale? Te aparece Porfolios. Tú empiezas ahí a escribir Porfolios, y el día de mañana quieres cambiar de tema. Te baja otro tema, y de repente ve que los Porfolios no se ven. Hostia, esto de... ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está este contenido? Que ha desaparecido. Que ha desaparecido. Y... ¿Dónde está todo esto? Esto se ha perdido. No, es que ese tema, ¿vale? Tenía programado una funcionalidad en concreto para generar ese tipo de contenido. ¿Vale? Eso se llama, para que vayáis haciendo oído, el Custom Post Type, ¿vale? ¿Cómo? Custom Post Type. Eso es para que vayáis haciendo oído. ¿Cómo vamos a meter eso, vale? Vamos, un Custom Post Type es todo hecho. Lo que pasa es que ya eso es otro nivel. Pero, básicamente, lo que tenéis que entender es que el tema se tiene que centrar en lo visual. Si el tema te está haciendo que no puedas cambiar de tema porque ha generado contenido que solo se ve ahí, no es tan bueno. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Ya, bueno, esto ya podemos hacer un debate que luego tomando café o comiendo, sacando allí lo que queráis. De que esté más bueno, que esté más malo y... Y eso es muy fácil. Es que la funcionalidad uno tiene que tener la parte visual. La parte visual, el tema. El tema. El tema. La funcionalidad lo tiene que ir en el último. El plan. El plan. Que luego os explicarán cómo instalar running y demás. Porque después iba a ser eso del medio del tema. Es que me he cambiado... Por problema una mierda. Porque me he cambiado de... Me he cambiado de tema y ya no funciona nada. ¿No? Es porque el tema no... Eso no está correcto. ¿Vale? Sí que hay temas que te dicen, por favor, para funcionar correctamente, instale los siguientes plugins. Entonces, eso está bien. ¿Por qué? Porque si tú cambiaras de tema, esos plugins siguen funcionando. ¿Vale? La norma general. ¿Vale? Eso ya... Pero habrá plugins que no serán compatibles con ciertos temas también, ¿no? Sí, pero los que menos. ¿Vale? Si el tema es el mismo. Si el planning está bien programado y el tema está bien programado, ahí no vas a tener problemas nunca. ¿Vale? Ya te digo. Entonces... Aquí... Siempre nos han visto los últimos tres. No sé ya a mí que viene si... Si vendrá el nuevo. El 30 y... Pero vamos, aquí tenemos tres. Ahora mismo tenemos activado este. Y podríamos aquí añadir un nuevo. ¿Qué tal es ahí el mismo? Ahora. Claro. Sí, pero muestra cómo está ahora mismo. ¿Vale? Ahora mismo este tema es así, un model nete. ¿Vale? Trae... Un asquito... Un modelo. ¿Vale? Si le dais a activar... El otro tema... ¿Vale? Veis que ha cambiado la apariencia totalmente. Y así es solo con un pivot. ¿Vale? El contenido sigue siendo el mismo. Si aquí hubiéramos generado entradas, las entradas se siguen viendo... Siguen siendo las mismas entradas y demás. Pero lo que es todo el estilo, ha cambiado. ¿Vale? Imaginarse la... Ese... Contra de si... Es que no puedo cambiar el tema. Porque pierdo el contenido. Entonces, eso ya empezamos. Ahí una... Lo feo. Lo feo del tema. Entonces eso. ¿Vale? Aquí tenéis estos tres bases. Pero si le han añadido huevos, aquí hay un montón de temas. ¿Vale? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos temas gratuitos? ¿Qué? ¿Todos los que están en el repositorio? Eh... Aquí hay muchísimos temas gratuitos. ¿Vale? Los temas de repositorio... ¿Cuántos hay en el repositorio? Si le das... No. Si le tendrías... Te vete a wordpress.re y... 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 Una gran comunidad. Claro. Todos estos temas... Allí en el contributor de ahí había gente que estaba en la mesa de temas. Y son temas que todos están subiendo a la comunidad. Igual que los planes. Son planes que van subiendo a la comunidad. ¿Qué hace la comunidad? ¿Vale? Los hay gratuitos y los hay que tienen una versión pro o algo por el estilo. ¿Vale? Hay gente que no pone... Exactamente. Entonces... Hay muchísimos que son gratuitos y que funcionan súper bien. ¿Vale? Eh... A mí uno que me gusta mucho personalmente es uno que se llama Lovecraft. ¿Vale? Como el escritor. Y... Funciona muy bien. No tiene versión pro ni nada. O sea, tú lo instalas. Y tiene estructura muy bien de contenido. Tiene las cabeceras así dinámicas que cambian dependiendo de... De la entrada en la que estés. Está muy bien. Es un tema que para empezar de un blog... ¿Cómo es? ¿Blog? Y... Está muy bien. Yo... El desarrollador... Es un chaval japonés creo que era. Y solo tiene ese tema. Y la verdad es que está muy bien. Los temas necesitan tu cuidado para ir actualizándose porque van a ser viendo nuevas versiones de WordPress. Sí. O sea, lo suyo cuando vayáis a estar a un tema o un plugin es que veáis la fecha de... Bueno, ahí está. Ahí te parecíais el mismo tema. Si no le da ganas te parecíais el mismo tema. Vamos. Aquí veis. Última actualización. De octubre de 2018. Vale. Y esa es la versión 1.0 que acabamos. Que esa ha salido hace nada. Claro. Hace nada. Eh... Ya esto más adelante de la encuesta que no había actualizaciones. Que te pones a ver y lo que ha cambiado son... Has puesto un comentario nuevo y tres tonterías. Y... Ya se pone... Que hace... Hace menos tiempo. Pero vamos. Que eso... ¿Qué te gusta con eso? Lovecraft. Lovecraft. Sí. Por ahí un momento. Vamos a hacerle publicidad al chavalita. No tiene ni versión pro ni nada por el estilo. Vale. Es un tema ahí. Te lo he contado. Lovecraft. Lovecraft. Aquí está. Es este. Vale. Yo lo recomiendo para la gente que esté empezando con un blog. Es muy sencillito. No tiene nada. Además es muy bajete. Eh... Y vamos. Está muy bien. Está muy bien. Y además rápido. Tened en cuenta que hay muchos temas. Yo... El problema que encuentro es que no tienen bien hecho el etiquetado. Que... Ustedes escribí el título. Pero... A lo mejor en el tema no lo han puesto como un H1. ¿Vale? Eso es una tontería. Pero es súper importante. Porque si no hay H1. Eh... No te van a pillar. Eso como título. Este por ejemplo. Ya os digo. No tiene ni versión pro ni nada por el estilo. Esto es un tema pelamondado. Y... Está muy bien maquetado. Tiene una maquetación muy sencilla. Pero está bien. Está... Y de japonés tienes un poco este, eh. No. Pues dale. La web. Yo creo que sí que tenía algo. Un compañero suyo o algo así. Yo la web... Claro. ¿Cómo lo vamos a poner aquí? A la web mancha. Vamos. Eh... Yo tengo amigos de norma japonés y además Manolo lo que queda. Todo. Por ejemplo. Esto es un poco. Sí. Bueno. Ya esto. Hay temas que son más currados. Que no hay que menos currados. Vaya a encontrar esto en el repositorio. Pero... Por norma general. Pasad una revisión y son ese tema que está muy bien. ¿Vale? Antes de comprar ningún tema. Yo siempre recomiendo usar una del repositorio. Y así siempre... ¿Qué comentas a uno? ¿Qué tema pro? Una versión pro. Pues una versión que tienes que pagar para tener ciertas funcionalidades. Ah. Eh... En el repositorio te vas a encontrar muchos temas. Que te vas a invitar. Pásate al pro. Eh... A lo menos tienes que pagar cierta cantidad. Pero tienes una funcionalidad de nuevo. Que antes no tenía. Ya os digo. Con... Este tema coedition no veo... Claro. Pero como este tema hay miles. ¿Hay temas simples en tu blog? Es que... O sea... Para empezar a donde digas. Pero... Yo soy fotógrafo y... Y quedo en una página... O sea... Pedalmente... 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 Es que... Es como un escaparate. Sí. Como un portfolio, por ejemplo. O sea... Es muy fácil. Vamos a... Filtro de categoría. Y yo... Fotografía. No, no, ya, ya. Y aquí igual... Siempre te va a aparecer... La opción blog... La opción de... La opción de... Ya, pero tú puedes no ponerla en tu página. No activarla. No activarla ya. Entonces... Eh... Yo... Lo que te recomiendo... Aunque sea de fotografía... Escribe. Escribe. O sea... No, no. Parece una tontería. Pero aunque... Bueno... Escribe de... Un minio. O sea... Si escribes de la manera de la que haces fotografía... La obturación... O... La cámara que usas... Eh... Los... Tienes tantas cosas... Tienes muchísimas cosas de la cámara... Y tampoco tienes que estar escribiendo todos los días... Como que vayas escribiendo poco a poco... Vale... Bueno... Ya os digo... Aquí os vais a poder... Y os vais a encontrar... Temas... Para todo. ¿Vale? Eh... Temas de N6... Que se puede... Conseguir gratuitamente en algún sitio... Que se bote... No te gusta y quiere adaptarlo... ¿Vais a hablar de N6 también? No, no... 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 La de... Yo os digo... Vamos a hablar solamente de los temas de repositorios... Y... Vamos... Hay compañeros aquí... Que pueden hablar de N6... Pueden hablar de N6... ¿Vale? Y... ¿Alguno de Qualcomm así...? Yo tengo un problema... Yo... No... Yo... No predico con el ejemplo... Yo lo hago yo... Entonces tengo un problema... Que no... No me sé... Todos los tipos de... Pero vamos... Ya os digo... Con que busquéis un poquito... Seguro que hay muchos... Ahora mismo... Estamos en la época de los top... Si buscas top... Temas... 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 Y... No cojáis temas... Que... Por ejemplo... Este es muy valorado... Hombre... Si tiene... Si tiene... Valoraciones... Cinco valoraciones de una estrella... Leedla... A ver qué ha pasado... Es que me lo pienso un poco... De si yo... Pues tiene una yuna... Pero bueno... Estos ya son... Cosas de... Que el repositorio va a encontrar... Y ya os digo... Si lo estáis buscando por ahí un poquito... Y además... Lo bueno que siempre... Podéis probar... Que os gusta... Bien... Que no os gusta... Pues tal vez... Hay otro ahí... Eh... Vamos a pasar a lo que quieras... Que es importante... Ya personalizar... Eh... Primero... Personalizar... Si le das de aquí... La mayor parte de los temas... Cuando lo instaláis... Os van a llevar a esta página... ¿Vale? Esta página... Eh... Que ya con la inscripción de Google... Pero como que se ha quedado un poco... Desactualizado... Así... Pero bueno... Aquí vais a poder... Podéis... Podéis... Eh... Ya os digo... Tipo... La página es... Descripción corta... Esto es importante... Pero también... De hecho... Eh... Ahora cuando acabemos... Los chicos de la webcam... Van a tuitear... Un PDF... Donde hemos preparado... Todo lo que hemos dicho... Y más cosas... Que no me ha dado tiempo... Entonces el PDF... Ya os digo... Los chicos de la webcam... Los pasará... Un tweet... O algo por el estilo... Y ahí está todo hablado... Incluso... Hay unos añadidos extras... De los ajustes... Iniciales... Que se... Que se tienen que hacer... Cuando está la Wordpress... Y demás... O sea que con el PDF... No sé... Son 10 páginas... Cosas así... Tranquilote... Y... Vais a tener todo esto... Para verlo más tranquilo... ¿Vale? Pero ya os digo... Descripción corta... Aquí... Cambiáis... La descripción... Una descripción... De vuestra web... Corta... Formato Twitter está bien... ¿Vale? O... Incluso... Si queréis... Pero... Es explicar un poco... De... Que va... Vuestro sitio... El logotipo... Si tenéis un logo... Pues... El logotipo que se va a mostrar aquí... Y... Y aquí abajo... Sería el fabricón... Ahí el fabricón... Sería el iconito chiquitito... Que se pondría ahí arriba... ¿Vale? Al lado del otro titulo... Os traís... Preparáis los dos archivos... Y os subís... Y listo... Ojo... Muy importante... Esto... A depender... Del tema... Muchas de las cosas... Que aparezcan aquí o no... Hay temas que van atraen... Más opciones... Y temas que van atraen... Esto si suele... Los temas... Ya... Esto depende del tema... También... Está en la base... Lo que siempre está en todo... Pero... Hay otro que esto lo puede... Tener... Cuidado... Con los temas... Que os ponen aquí... Para que generéis el texto aquí dentro... Por ejemplo... Gracias... Hay muchos temas que te dicen... Este... Imagen de fondo... Este... Si cambiaran otro tema... No aparecería... Vale... Si los cambian... Eh... Se llevaría al texto... Vale... Entonces tenéis... Que tenéis cuidado... Con los temas que generáis aquí... El texto... Y tenéislo en cuenta... Y ya está... Puedo pasar... Eh... Vale... En principio... Personalizar... Ya os digo... Dale... Y os va a meter el tema... Y os va a permitir... Cambiar colores... Cambiar las imágenes de cabecera... Os va a permitir... Editar... Lo que es... El visual... ¿Vale? Y... Ya... O sea... Ya os digo... Hay algunos temas... Que lo traen súper completo... Otros genó... Eh... Vamos a ver... Y los menús... Que es las dos cosas... Y ya fijarse... Dos temas... Dos personas que son distintos... Vale... Bueno... El 27 Team trae uno... Y el 26 team trae otro... Eso va a depender un poco del tema... Pero siempre son cosas de... Aparente... Por norma general... Si trae cosas como... Techo y demás... Pues tenéis cuidado con ese tema... Porque se os va a ir... Eh... Dale los killes... Vale... Vale... Los killes... Son pequeñas funcionalidades, por así decirlo, que se anclan a uno de los sitios que aparecen aquí. Estos sitios, estas zonas de guille, van a depender del tema. Hay temas que traen muchas zonas preparadas y otros temas que traen menos. Por ejemplo, este solamente trae dos. Este solamente trae dos. La barra lateral, contenido inferior, contenido inferior a uno. Porque estarán dos columnas, creo. Vale, entonces, aquí vais a poder arrastrar, por ejemplo, que yo quiero un calendario. Voy a arrastrar un calendario a la barra lateral. Ahí está. ¿Vale? Está guardado. Vete al WordPress. Recarga. Y ahí está el calendario. ¿Vale? Lo guille de una manera muy fácil de incluir nuevas funcionalidades. El problema es que los espacios están limitados para lo que te permita el tema. Entonces, estos guillets, ya os digo, hay diferentes, ¿vale? Uno muy importante es el guillet de menú de navegación, que lo que vamos a hacer es crear un menú. Dale a la respuesta y lo vamos a crear un menú. Vale. Vamos a crear un menú. Rápido, porque lo que hago hoy. Cuando vamos a menú, pongo ahí el nombre del menú. Dale, no, pues, ahí. Por ejemplo, principal mismo. ¿Vale? Crear, menú. Y ahora mismo tenemos dos páginas. La de sobre nosotros y la de ejemplo. Si aquí tuviéramos sobre nosotros, por servicio, por folio, contacto... Lo que queráis que aparezca en el menú de arriba. ¿Vale? Pues, la marca ahí y añadí a menú. ¿Vale? Y ahí te lo ordenas, como quieras. Y te dice dónde se verá. Y te dice menú primario o menú de enlaces para las redes sociales. Porque este tema trae este hueco en concreto preparado. ¿Vale? Hay temas que traen muchos más sitios que los que traen menú. Ahí trae el menú primario, guarda el menú. ¿Vale? Y si descargas, ya lo haces. ¿Vale? Este tema ya he preparado y ya del tío te muestro eso ahí. Dale a menú. Dale a, perdón, a Guille, Paco. El primero, pero que era... Bueno, dale a Guille. Vale, ahora aquí desde Guille, alastamos uno, que se llama menú de navegación. Verás, eliges uno y perdí el principal. Vale, esto te puedes hacer diferente el menú y mostrarlo en diferentes sitios. ¿Vale? Esto tampoco es una cosa que se ve muchísimo, pero bueno, es para que veáis las funcionalidades que tienen los widgets. Aquí si recargáis, pues vais a encontrar, aquí está el menú. ¿Vale? Igual que hay aquí, aquí tiene un estilo, aquí tiene otro. Esto va a depender del tema. Y ya así, pues podríais ir cambiando widgets, ir jugando con eso, e ir construyendo básicamente la página con las funcionalidades que ustedes vayan necesitando. Otra cosa también dentro del menú es que yo puedo animarlo y hacer que sea el elemento, que sea hijo de otro elemento. ¿Vale? Entonces, cuando me voy a ver aquí. Bueno, aparece ese tema preparado y va a aparecer que... Absolutamente como todo, tienen que... Bueno, no he imaginado todos los temas que están en el repositorio traen esto preparado. Podéis encontrar un tema que esto no usted siquiera ha preparado, pero bueno, es raro. ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, aquí no les vamos a dedicar a todos, que no tiene que ser nombre a la fuerza de la página. Pues ponés aquí, pues ponés... ¿Pinice? 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 ¿Ponés sobre las páginas? Sí, sobre nosotros. Hombre, por norma general siempre vais a tener nombres... ...es parecita. Pero si me quieres poner cualquier otro nombre, pues lo puedes poner ya. Lo bueno de los menús, darle al menú, es que también podéis generar enlaces personalizados. Eso significa que puedes incluir, ¿sabéis? Un enlace de otro sitio, por ejemplo, si tenéis, podéis poner un compañero que es fotógrafo, tiene un portfolio de business o algo por el estilo, y lo quiere colocar en un menú. Pues ponéis el enlace de Binance y ya lo añadiréis. Es como todo, un elemento principal de menú que le saques de tu página no es muy común, pero bueno, que os permite hacer este tipo de cosas. Imaginad que tenemos un blog y solo un blog, no tenemos otro tipo de contenido. Pues podríamos poner... Las categorías. Es muy interesante que pongan las categorías en la carretera. ¿Se puede hacer el e-frame? Sí, los e-frames, por una manera general, en Gutenberg, cuando le das incrustado, lo que te está creando es el incrustado ya con el e-frame, ¿vale? Tú le metes la URL y eso ya te va a hacer e-frame. De todas maneras, si tú, por ejemplo, has copiado el e-frame de copia IPK, estilo el que te da YouTube, puedes irte a un bloque de Gutenberg, que es el de HTML, el de código. Como ves, que voy a hacer un código HTML, no lo recuerdo en una misma llamada, y ahí pecas el HTML y ya está. Ya os digo, más o menos los conceptos básicos del administrador son estos. En el PDF hay un montón de más información sobre ajustes que hacer al principio. Como por ejemplo, de la parte de ajustes, que debería ir de tocar. Cambiar cosillas, cambiar cosillas, luego hay... Sí, sí, aquí tenemos un sombra que está ahí diciendo... Entonces, una cosa muy esencial que lo tengáis en mente. Esto no ha servido, ¿vale? Usuario administrador, que sea el que escriba también, eso no ha servido. No es quejamos otro usuario, ¿vale? Que sea editor, por ejemplo, o autor. Autor, que sea con el que escribáis. Pensad que son poderes, ¿no? Sí, son roles de usuario y cada uno tiene una serie de poder, de permisos. ¿Vale? El administrador, evidentemente, puede administrarlo todo. Entonces, es un concepto básico de seguridad, pero si para iniciar sesión necesitas usuario y contraseña, y ya le está dotando al usuario, ya estamos a la mitad, ¿no? Entonces, un mínimo de seguridad es que no escribáis ahí con el admin. Y eso no lo hagan. O sea, eso es para pegarle. Ahora, cuando lo callamos, le voy a coger con un paro y le voy a pegar. ¿Vale? Admin, no pongáis, ¿vale? Poned otro, ponéis otra cosa, pero eso no. ¿Vale? Están locales. ¿Ah, lo lo he dicho? Vale, vale. Bueno, pues entonces le voy a lo menos... Mira, cuando lo decimos ya no lo digo, porque admin también. Es verdad, es verdad. Eso no vale, ¿eh? Admin, admin... Como está en local, pues bueno. Pero esto nunca lo hagan ahí, ¿vale? Pone algo que no sea tan evidente, ¿vale? Por favor. Esa sería una acción de seguridad, pero... Tanto de estas cosas es muy raro. Además, este es el usuario que te crea Wordpress. El primero, que es el administrador. Es súper recomendable. Llegamos otro administrador y borramos este. Para hacer la forma rápida. Creamos otro, porque hay una forma muy fácil que es escanearte el usuario 1. Que existe siempre lo hacen el 1. Con el ID 1. Y entonces, ¿qué hace para ese administrador? Entonces, básicamente, en el PDF, eso te explica. Cómo cambiar el administrador y cómo cambiar... O sea, que eso no os preocupéis. Que está muy completito. O lo dice ahí, lo vamos a casa para tranquilo. Y listo. Ya os digo. Lo que se nos ha quedado un poco ahí es explicar cosillas de buche. Pero lo que son las funcionalidades básicas. Y por las que vaya a estar trabajando todos los días. Son estas. A ver, no hay más. Antes estaba hablando de guardar las cosas. Pero supuestamente tienen una funcionalidad de backup. Las backups, vas a tener que usar un plugin para que haga eso o que tu hosting se encargue de eso. Pues no, si tú no haces nada, no se te va a hacer nada. No se te va a hacer nada. ¿Tendrías que añadirle un plugin o un plugin que decida eso? Lo más parecido es que tú estás escribiendo la entrada y se te va a guardar loco. Sí, haces un autobuardado y haces un registro de lo que tú vas escribiendo. Pero no es una vaca. Eso te lo preguntarías a Fernando. Claro. O sea, todas las cosas complicadas te las preguntarías a Fernando. Claro, básicamente es que ya os digo. Esas son funcionalidades extras. Y la ponencia se llama extender las funcionalidades de tu buche. O sea, no nos podemos meter ahí. ¿Y eso con qué? Es entendido. Sí, el concepto de categoría, cómo se creen entradas y demás, es súper importante. Ya sabéis cuál es el administrador. ¿Vale? Para eso siempre recomendarle un auto para que podáis escribir. Pues exactamente. ¿Y el auto tiene igual? Porque no puede tocar. De ajustes, pues hay cosas muy concretas que sí que tenéis que tocar. Sobre todo, por ejemplo, los enlaces permanentes. Ponerle el nombre de la entrada, ¿vale? Porque si no, cuando escribas una entrada, da igual el título que le ponga, te va a poner o el ID o el día y el nombre. Y eso no es bueno, ¿vale? Contra la entrada del estilo. Esto hay que cambiar. Es importante que cambies eso. Porque si escribas una entrada, que se vea en la URL el nombre de la entrada. Y bueno, ya luego, si cambiáis la categoría base, para que no te pongas category, sino que tú puedes poner ahí una otra categoría base. Esto, fijarse, vale. No te pongas. No, no te pongas. Sí, claro. Un minuto. Bueno. Un minuto. Sí, claro. Un minuto. No, que a mí. Ya creo que ya está. Un minuto. Mira a tiempo. Mira a tiempo. Bien. Mira, ahí te hace. Sí. Si lo haces, mira a tiempo. Dale aquí. Dale a cocinar mismo. Dale. Aquí hay comida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no se va a golpear mi vida. No, no, no. Ok. Así que, dale ahí. Las a ver. Ya está. Aquí podéis ver qué le pone Category. Si la página web está en español, pues pone Categoría y dice FF. O tanto Category como Tag que es el de la etiqueta, lo podéis cambiar. Y podéis poner etiqueta o si se os ocurre algo mejor, ponéis algo mejor. Es que no podemos cambiar por lo que quieras. Eso no depende mucho del contenido. Pero el nombre de la entrada, cuando tú y yo la vas poniendo automáticamente, ahí ya se te... O sea, si tú lo tienes marcado eso... Claro, pero si no lo tienes marcado, en la URL se te va a poner P igual 2000. Esto va a depender del ID de página. Pero, hombre, más bonito que aparezca Category, pues lo cambiamos para Category. Sí, etiqueta y Categoría al menos, al menos en español. Y un poco más. O sea, de ajustes hay muchos juegos más que tocar, pero esto sería lo principal, ¿vale? Que aparezca etiquetas o si estamos en un blog totalmente en castellano, pues es más bonito que aparezca. Sí. Y nada, creo que queda un minuto... Un minuto. O sea, que si tienes alguna duda... Pregunta, pregunta rápido. Una pregunta, si no, pues listo y ya os digo. Ahora pasará el PDF, que es este, creo. O sea, que aquí está todo explicado. Y bueno, aquí lo mismo que hemos dicho de cada categoría, de cada categoría lo tenemos preparado. ¿Vale? Para que no lo podáis, tranquilo. Te voy a ubicar la categoría de cada tipo de... De trazos muy bien. ¿Vale? Y pues... ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Aplausos. Ahora también no lo complica. Aplausos. 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 Aplausos.